Taste of hot, you'll never be the same Just you'll make you go insane Take a piss Upside, inside, and out ¡Cállense! ¿Qué hacen que me duele la cabeza? ¡Qué tierno eres, Jengi! ¿Quién quiere galleta de jengibre? ¡Dejen de reírse a mis costillas! Perdónalos, solo quieren divertirse, no son tan malos ¿No tan malos? Tomaré eso como un cumplido Princesa, deberías ¡Juez! ¡Juez! Porque rara vez los doy Tranquilo, juez La competencia ni siquiera ha empezado No puedo evitar dar mi opinión Así soy yo De acuerdo ¿Quién quiere participar en un concurso? ¡Qué buena idea! ¡Bienvenidos al concurso de muy, muy lejos! ¡Esporque no quieres que me, muy lejos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.